Para este sábado 7 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Radiólogos Asociados deja a disposición de las mujeres en su día, sus servicios en imágenes diagnósticas a mitad de precio. El radiólogo Germán Ardila así lo confirma. En estos días en los que se ha establecido mundialmente el honor a la fecha de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, Radiólogos Asociados de Barranca Bermeja se une a esa voz, no sólo para resaltar el papel tan importante de las mujeres en la sociedad, en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, como esos seres únicos, inigualables, que colocan su alma de manera total y apasionada en cada actividad que realizan y que son el principal símbolo de vida y de armonía, de amor y de paz de todos los hogares, sino que nos interesa mucho contribuir de manera práctica y real en su bienestar. Estos servicios se prestan tanto en la sede principal de radiólogos como en Umeba y Diagnósticos Limitada. Realizar una jornada en la cual utilicemos todos nuestros métodos diagnósticos para ayudar, no solamente al diagnóstico, sino también a la prevención, también al tamizaje de las múltiples enfermedades que puedan ocurrir en las mujeres. Y hemos decidido hacer una jornada en nuestras instalaciones, en las tres sedes de nuestras instalaciones, en radiólogos asociados en la calle 482438, en Diagnóstico Limitada, calle 491323, y en nuestra sede de Umeba, a la vuelta de radiólogos, en un espacio de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en las cuales vamos a hacerles un pequeño detalle con un descuento del 50% del valor de dichos exámenes. De este modo, Radiólogos Asociados entra en esta fecha especial de las mujeres toda su atención en ellas.